Música Soy Carolina Montenegro, intérprete de la Unidad Educativa Nacional Especial Maracay. Hola, soy Brenda Montenegro, intérprete de la Unidad Educativa Nacional Especial Maracay. Hola, soy Belkis Vergara, directora de la Unidad Educativa Especial Nacional Bolivariano Maracay. Que para nosotros, bueno, es de verdad que nos orgullece muchísimo el que por primera vez sea tomado en cuenta la comunidad de sordos. Es un paso grande que se está dando dentro de la sociedad para seguir rompiendo las barreras. ¿Ok? Barreras lingüísticas, barreras que siento que van a llegar no solamente a la sociedad, sino a las familias. El mensaje está destinado a la familia, que es donde más exclusión hay para esta comunidad lingüística. El ver que dos hermanos se puedan comunicar a través de la lengua, pues yo creo que ese es el primer paso que existe para que haya una verdadera inclusión. y que son personas importantes dentro de nuestra nación y de nuestra sociedad. También la película muestra que el sordo no hay límites. ¿Ok? Alguien le podía decir que él podía leer, podía escribir, podía sentir la melodía y las vibraciones de la música. Entonces, para el sordo tampoco es una limitante la música. Para el sordo no hay limitantes, no hay retos. Y que desde esa sombra, que es la sordera, pueda haber un gran sol. Y es iluminar al mundo entero de que no hay barreras para el sordo. Todos los espacios los puede conquistar. Para las personas con discapacidad, más que le paguen, más que me acepten, más que me tomen en cuenta, es el yo sí puedo. Más que me pagues para yo poder hacerlo, no es la capacidad que yo tengo para hacer las cosas. Y en la comunidad de sordos eso se ve muchísimo. Ojalá esta película sirva de boom, para que las familias reaccionen ante la necesidad de lo que es la comunicación entre los sordos y la familia. Que son su mayor apoyo, son su único apoyo, su gran apoyo, la familia. Y en conjunto con la familia, que ellos pueden lograr todo lo que ellos se proponen.